el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga aparta al amigo el que cubre la falta es 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 el que cubre saludos hermanos 3 way félix este pequeño vídeo de hoy es para que hay algo muy bien importante que está sucediendo y algo que es muy bueno. Yo creo que es algo que nos puede edificar a todos. Como ustedes saben, pues yo sigo al pastor José Manuel Sierra. José Manuel Sierra es un gran pastor evangélico y él pues disierne bien la palabra de Dios. Él no te puede salvar, él no me puede salvar a mí, por eso un buen líder religioso, cristiano, evangélico. No me gusta usar la palabra religioso porque el religioso es todo el mundo. Todo el mundo tiene su religión. Tú puedes tener cualquier cosa que sigas y ya esa es tu religión. Se usa mucho esa palabra por ahí sueltamente es religión o yo soy religioso o yo soy cristiano. No sé, son palabras que se usan muy fácil. Tenemos que... Ahí está mi perrita por ahí, que ya me pongo a grabar y dice Laika. Relax, que estoy hablando. Es que ella es como una bebé. Ese es mi bebé, mi perrita Laika, que la traje de allá de Stuttgart en Alemania. Es europea, con razón. Pero nada, esto. Regresando al tema, pues... Qué increíble. Laika, vete para otro lado a jugar. Le quita la concentración a cualquiera. Pero son animalitos creados por Dios y están especialmente los perros que nos acompañan y nos dan esa alegría y nos mantienen esa compañía y no se puede culpar porque es un animalito. Ahora, cuando hablamos de personas, pues ya hay culpa. Dicen que los animales no van al cielo. Pero en la Biblia se habla que hay animalitos en el cielo y yo estoy consciente en que se van al cielo. Muchas personas de esos papás, expertos en la religión, dicen que no, que ellos no tienen, ya sé yo, espíritu y alma. No tienen las tres cosas. Que eso tiene que tener. Y otra cosa es que ellos tienen que aceptar a Dios como su salvador. En eso, alguien escribió eso y dije, pero es que cabeza a cabeza. Es un animalito. Él no va a estar leyendo la Biblia y siguiendo a Dios para aceptarlo. Tú no sabes lo que está en la mente de ese animal. Pero hay mucho por ahí que hay que tener mucho cuidado aquí en Tusigui. Por eso es que el pastor José Manuel Sierra es muy directo de la palabra. Él lee la Biblia. Él te lo explica tal y como es. Pero sí, pero sí, ni nada. Y él te dice la verdad y tú, tú eres el que decide. La salvación es individual y yo tengo que buscarla a mí. El pastor está buscando la de él, pero también quiere con su salvación tratar de acaparrar la mayor cantidad de personas para que se puedan salvar también, porque muchos de nosotros estamos por ahí. y a veces pasa falta un capitán que hice las velas bien y nos lleve por el camino correcto. Y eso es este pastor, este señor. Y siempre digo pastor José Manuel Sierra. Siempre, yo nunca le digo Manolo. Hay muchas personas que le dicen Manolo. Yo veo que le escriben Manolo este y no sé. Yo lo veo como una persona como un líder y yo trato a los líderes con respeto y no es que, pero yo, yo no tuteo a nadie que yo respete a mi mamá. Yo nunca la tuteé. Yo siempre, May bendición. Usted sabe, siempre tiene que haberse respeto. Quizás yo lo heredé de mi tiempo de mi madre y después en los militares y todo, pero que siempre hay, o sea, me gusta mantener ese respeto. Aunque tengamos una amistad con cualquier persona, a veces puede saber que en él hay una línea siempre que hay que, y así mismo los caminos de Dios. Ahora, yo no soy religioso. Yo no quiero una religión. Yo quiero una relación con Jesucristo y con Dios. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser salvo, pero ninguna religión a mí, ni a ti, ni a nadie va a salvar. Ninguna persona, ningún santo, ninguna estatua, ninguna cruda, nada de eso te va a salvar. Bueno, a ver, tú tienes que tener esa relación con Jesús, porque ese es el que va a interceder por nosotros para decirle a Dios, mira, este bregó para arriba, donde esté yo no lo conozco, así yo no sé quién. Y esas serían las peores palabras que tú puedes escuchar, que Dios, Jesús te diga, no te conozco y nada. Pero, cuando comenzó el video, pues yo hablé de Proverbios 10 y, ¿cuál era esto? 17.9, Proverbios 17.9, donde, ya usted lo oye, vamos a buscarlo aquí. 17.9, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Eso, yo, yo tuve un comentario en uno de mis videos de YouTube que hice en un restaurante aquí en Nahuahu, y una persona, le digo persona, pero esto, no sé, esto, se escribe que dice, vas a buscar aquí el comentario, no le voy a dar el nombre ni nada, porque un imbécil, eso se puede decir, no sé, imbécil, una palabra mala, yo creo que no. Bueno, bueno, hay muchos por ahí, pero, lo mismo, él dice, lo mismo, el misionero comiendo y bebiendo. ¿Qué ayuda dejaron? Unos bancos de madera misioneros, sí, Pepe. O sea, como quien dice, es lo que está hablando es que cuando estuvimos en Perú, que se hizo la ayuda, que se hizo la iglesia de allá del centro en Arecibo, pues fueron unas personas de allá de la iglesia, unos misioneros, y una de las misioneros, pues la que estaba a cargo de esos misioneros, Janet, ella, nosotros estuvimos en Israel con el pastor José Manuel Sierra, y yo conocí a Janet allá. Ella se puso en contacto, pues ya sabe, yo hago videos por ahí para divertirme, y me invitó para Dios, mira, te gustaría ir a Perú con nosotros, voy a ir para acá. Y dije, perfecto, me gustaría ir, pero yo no soy misionero, o sea, yo, yo soy youtuber, yo estoy buscando de Dios, yo soy pecador, yo soy, yo no, yo no me estoy jactando de que yo soy ni misionero, ni evangélico, ni esto, como si, ni pastor, ni cura, ni monjo, ni nada. Esto, yo soy una persona que estoy buscando de Dios, estoy buscando de Dios, estoy buscando, y gracias a Dios que él puso al pastor José Manuel Sierra en mi camino, y esto ha conllevado a este que yo, mi rumbo va tomando un curso, porque yo andaba así, en Altamal, y, pero ahora la tormenta va calmando, y yo estoy buscando mi curso, mi curso correcto. Entonces, porque todos llevamos un curso, pero donde se va a llevar, no se sabe. Pero nada, esto, pues, esta persona, a mí no me molesta que me critiquen. Y como habla ese proverbio 17, 9, que son los que están buscando faltar. Yo no sé si esa persona es cristiana, si es religioso, si es esto, o lo otro. A mí no, saben, a mí no me interesa, pero lo que me interesa es el, el, el acto de que él va a estar criticando a los misioneros que fueron allá. Si ustedes vieron los videos, ellos son personas cristianas, son personas mayores, en su mayor parte, la más joven era Génesis, que tenía como 22 años que cumplió, cumple el mismo día que yo. El pastor Lawrence, también que cumple el mismo día, ¿te acuerdas que los tres celebramos cumpleaños el mismo día? Y ya una persona mayor también. Y todo, y algunos tienen algunos problemas de salud, que no era que era un chojo de chamaquitos jóvenes y fuertes, íbamos para allá, hacer, no, no, esto, estamos todos medio en Oñangau, pero fueron, fueron allí, se predicó la palabra de Dios, que es lo más importante, se ayudó a la comunidad, se ayudó a la iglesia, se hicieron 10 bancos con herramientas limitadas. O sea, que eso no fue que yo había de todo, esa madera hubo que buscarla, comprarla, eso lo apagó la iglesia, eso hubo que cortarla, buscar herramientas, se compraron algunas herramientas. Es una logística, comprar madera, si ustedes vieron, estábamos allá en la montaña, montaña, y no era la mejor madera, madera de escaulito, pero no eran los mejores árboles donde las sacaron, algunas estaban dobladas, algunas estaban bien cortadas, quizá el equipo que para cortar cerradero será, esto no las cortaba, perfecto, ¿sabe qué? Y ellos tenían pues herramientas limitadas, hubo que romper cemento para poner tubería, para poner la cablería, bregando con electricidad, son 220 ya la electricidad. Y nada, esto, hubo mucho trabajo que se tenía que hacer allí, que no solamente pues tapar todos esos huecos que se hicieron con cemento, arriesgar a la escalera, ayudarla con la emisora de radio, y eso hizo mucho trabajo que quizás no se vio en los videos, te acuerdas que yo estuve enfermo los primeros días, y viendo a una imbécil como éste, a decir que, que clase de misioneros, misioneros sí, Pepe, y me preguntan, ¿qué ha hecho esa persona? Además de, de buscar, buscar faltas. ¿Sabe que es una persona que, que está reflejando lo, lo poco que tiene, ¿sabe? Que tiene que ofrecerlo, creo que, bueno, lo que está botando su basura aquí, criticando a esas personas que fueron ayudando. Critícame a mí, a mí no me importa, a mí mira, pero esas personas se merecen el respeto, y yo creo que, que esta persona pues, eh, lo que, lo que está buscando es controversia, pero es una persona que, que no tiene nada de Dios, y yo sé que es un demonio eso, y, y nada, pero que, que yo lo que quiero decirle a aclararle a ustedes, que esas, estas personas, estos misioneros, son misioneros de verdad, y no es la primera vez que van ahí, y van a otros lugares, y va a haber más viajes todavía. Ahora, si esa persona dice, que, misionero, me gustaría saber qué ha hecho esa persona por el prójimo, a quién ha ayudado, si ha hecho algo, me imagino que, pero nada, ya, eso va, lo voy a dejar ahí, pero yo solamente quería dar cara por los misioneros, porque yo no lo soy, yo no soy misionero, pero ellos sí lo son, y yo vi su obra, y yo vi que, que ellos, esto, eh, son cristianos, de verdad, en su, tu experiencia, sus oraciones, cómo se comportaron, eso, yo, yo, yo soy otra cosa, entiende, yo, a mí, no me, no lo juzguen a ellos por mis, mis, mis cosas, yo soy, como dice el pastor José Manuel Sierra, yo soy un, todavía un bebé, en esto, yo todavía no estoy para comer, comer alimentos sólidos, yo todavía estoy, mira, de majaditos, y cositas así, pero, yo, en cuestión de la, de, de la experiencia, y la palabra de Dios, pues yo todavía soy un bebé, y tengo mucho que aprender, y, yo veo que también muchas personas que, que están, que son cristianos, bueno, alegadamente, o están ya, ya van 20, 30 años metidos en la iglesia, y, y, y rápido señalando, señalando, mira, para esto no señales, te cuédate, señalas con un dedo, pero mira, estos tres te están señalando a ti, pa, uno para allá, y para los otros para acá, y si esto sí, y si hace mucha presión, este también señala para atrás, así que serían cuatro dedos, señalándote a ti mismo, y, yo creo que, si usted es una persona que, tenga tanta experiencia, en la iglesia, y usted es tan bueno, pues usted predique, la palabra de Dios, busque tu salvación, y predique las cosas bien, y deje de estar buscándole faltas a otro, porque eso te va a llevar a tu perdición, por eso no se hace, para juzgar a esta Dios, déjele ese trabajo a Dios, y usted, ocúpese, de discernirse, de discernir su palabra, de correctamente, explicársela a otras personas, si usted lleva tantos años, hay gente que lleva, años y años en la iglesia, y tú hablas con ellos, y son como vacíos, o sea, que yo digo, wow, sabe, te hablan unas cosas, que digo, ya no sacaron esto, pero por eso que yo digo, no es cuestión de religión, es cuestión de relación con Dios, nada más, y, pero, algo bien importante, yo quería decirle a ustedes también, ya vamos a terminar con ese individuo, que escribió eso, de los misioneros, y quería solamente, dejarles saber ustedes, que, la clase de personas, que fueron esas personas, los misioneros, y el riesgo, que se tomaron, en llegar allá arriba, ustedes lo vieron, aquellos caminos, barrancos, tantas personas, que mueren en esos caminos, y nosotros allá metidos, y ellos fueron, valientemente, uno, con los ojos cerrados, todo el tiempo, se cerraron las cortinas, porque iban, iban orando todo el camino, y, pero yo le grabé a ustedes, yo iba grabando, y le llevé un poco, de las ocho horas de camino, que son, para subir, o después, ocho horas para bajar, y, y es triste, que, que personas, como, esta persona, lo que esté buscando, la falta, sabe, para, para, pero mira, no se miran a ellos mismos, sabe, tienen espejo en su casa, se miran, y que ven, imagino que se verá esa persona, porque tiene tanto odio, por dentro, pero, acuérdense, que Dios no mira, la imagen tuya, Dios te mira por dentro, lo que tú llevas, en tu corazón, y ahí es que está, te puede hacer mil cirugías, te puede tirar los pellejos, pintarte el pelo, eso no te lleva al cielo, arréglate por dentro, y eso sí, que te puede llevar allá, así que nada, pero, también, el pastor José Manuel Sierra, tiene su canal de YouTube, que él tiene unos devocionales diarios, de lunes a viernes, que él publica uno, más o menos a las nueve de la mañana, a su hora, allá, donde, allá en Europa, pero acá saldrá, según la hora, pero usted se suscribe a su canal, y le avisa, cuando viene el devocional diario, son muy buenos, unos devocionales, brutales, hay muy buenos, buena información, y, y esto que, ese del, del proverbio, supuestamente que el proverbio, lo escribió el rey Salomón, el sabio, y, 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 y él te explica las cosas también, y a veces, cuando usted está hablando, parece que te está hablando a ti, porque yo, 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 y este devocional, no sé de cuándo fue, pero fue en estos días, yo lo vi hoy, y él habla de eso, y, y ese momento, yo había recibido ese mensaje ayer, de San, de ese individuo, y yo dije, wow, sabe, esto es como, como conectado, y a veces, como que yo me asusté, y, pero nada, ah, pues entonces, ustedes tienen que ir, y, busquen en YouTube, hay que, hay muchas personas, personas que están copiando sus videos, que es una desgracia, si es una iglesia que lo está haciendo, y lo está haciendo sin permiso del pastor, eso es robo, a ver, como usted se va a robar la palabra de Dios para difundirla, no, no, usted, suscríbase a su canal, contacte al pastor, le diga, mira, puedo usar este devocional, yo estoy seguro que te va a decir que sí, porque ese, eso es lo que quiere, difundir la palabra de Dios alrededor del mundo, y lo está haciendo excelentemente bien, ya va para un millón de suscriptores, si ustedes miran en su, en su canal, va a ver que tiene 999 mil, K, o mil, ya está para el millón, ahora, no sé, falta un mil, pero no sé si es falta 15, 20, ahora, yo quiero soltar a todos mis suscriptores, de Estrella Way Félix, que se suscriban al canal del pastor José Manuel Sierra, vamos a llevarlo al millón, yo sé que como usted, yo puedo contar, yo tengo 18 mil suscriptores, él necesita quizás menos de mil, yo me gustaría, me harían bien orgulloso a mí, de que mis suscriptores, llevaron a mi pastor, José Manuel Sierra, al millón, es decir, nosotros fuimos con lo que hicimos, y vamos, vamos, vamos a hacer, vamos a llevarlo allá, eso sería tremendo ofrenda, que le haríamos a ese hombre, ese gran hombre de Dios, porque, mientras más suscriptores, él tenga más, su palabra, se entiende por todo el mundo, él, él es una persona que, tiene iglesia ya en casi todos los sitios, una persona humilde, una persona buena, español, pero él, vivió en Venezuela, vivió muchos años en Argentina, no sé, él no habla como español, él habla, no sé, yo cuando lo escuché, la primera vez, yo pensaba que era, borico o algo, pero, él es tremenda persona, yo tuve la oportunidad, y la dicha de conocerlo, allá en Israel, y no compartí mucho con él, porque un hombre bien ocupado, y está dirigiendo el tour, y a veces andaba como un loco, porque, sabe, hay guerra, también es, muchas cosas que se cancelaban algunas cosas, y esto él tenía que, sabe, yo no quería molestarlo, pero a lo último, cuando ella se fue a todo el mundo, yo tuve un día, que pude ir a hermosar con él, y su señor esposa, y también con su niña, y fue muy bueno, fue una bendición para mí, por haber hablado con él, de tú a tú, pero, de siervo a pastor, pero, es una persona muy amable, muy cordial, y, y, lo recomiendo, ahora usted lo busca, el Centro Evangélico, Vida Nueva, Centro Evangélico, Vida Nueva, no lo busquen como Manolo, ni como José Manuel Sierra, porque son canales, que, canales que de YouTube, que han hecho, usando los videos de él, pero no es él, solamente hay un video, un canal de YouTube, de la iglesia del pastor José Manuel Sierra, es Centro, lo tengo ahí en la televisión, lo estoy mirando, Centro Evangélico, Vida Nueva, Centro Evangélico, Vida Nueva, Acuérdese, busquen, suscríbanse a su canal, vamos a llevarlo, al millón, que cuando él, mañana se levante, y, y mire, un millón, Gloria a Dios, que bueno, porque él lo quiere hacer, porque, eso le va a impulsar el canal, para que llegue a más personas, mientras, sabe, ya sabe como es YouTube, y lo hace más visible, y él, es algo muy bueno, así que vamos, vamos a ayudarlo, y, y nada, esto, miren, voy a hablar después de, 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 de sus cosas, pero, hoy solamente quiero, es que se suscriban a su canal, hágame ese, ese favor, no importa si usted es católico, si usted es evangélico, los otros, que se yo, para allá, para acá, teo, suscríbase a su canal, y vea los devocionales, que es mucho más importante, vean los devocionales, y sus prédicas, el hombre, usted, le va a cambiar la vida, se lo garantizo, yo sé, que hay muchos pastores, por ahí, yo sé que hay curas, que hay esto, lo otro, y que todo, y usted, quizás, siga, se lo siguen a ellos, y están contentos con ellos, pero, escuchen al pastor, José Manuel, le puede cambiar la vida, si no, pues si no es de su agrado, pues, siga con el que, están siguiendo ahora, pero yo les, te lo recomiendo, y estoy haciendo mi función, como seguidor de él, de difundirles a ustedes, esa información, así que, hay viajes para Israel, vayan a su, página web, Centro Evangélica, Vida Nueva, Centro Evangélico, Vida Nueva, vayan a, en el internet, busquen su página, y ahí, pueden encontrar, mucha información, y de los viajes, Israel, yo voy, para el 20 y pico, de noviembre, ya yo hablé, con su hija Priscila, que es la que, coordina, todos estos viajes, es tremenda, persona, muy amable, eh, es muy buena persona, muy, muy, es una persona, cristiana, pero que tiene una paciencia, brutal, porque yo no soy fácil, para cuando estoy bregando, con cosas, y cambio, y esto, y lo otro, y ella, Félix, muy bien, ok, Félix, y, y me agrada mucho, porque es una persona, que, y no la conozco, personalmente, pero ella, me escribe, me dice las cosas, y sabe, y es bien, bien profesional, así que usted, tenga la, la confianza, de contactarla a ella, busque ahí en la página, los de los próximos viajes que hay para Israel, y vamos a ir para Israel, Israel necesita nuestra ayuda ahora, en este momento, el pueblo de Dios, porque, ya sabes, están en guerra, y cuando tú estás en guerra, ahí es cuando necesitas el apoyo, y Dios te lo va a agradecer, y usted espera, la recompensa será, muy grande, no tengan miedo, porque hay guerra, guerra hay en todos lados, así que, gente, me siento contento, pero vamos, vamos a suscribirnos al canal, del Centro Evangélico, Vida Nueva, voy a llover río, porque es que, no, no puedo repetírselo más, ahora, vamos a ver, cuando usted se suscriba, al Pastor, al canal del Pastor, José Manuel Sierra, el Centro Evangélico, Vida Nueva, ahí va a encontrar, que hay una iglesia, en Orlando, Florida, hay varias iglesias, en Estados Unidos, que usted puede asistir, la gente mía, de Orlando, y, usted se suscriba, ahí el canal, me escribe, me escribe, en ahí, estoy aquí mismo, me dice, Félix, me suscribí, para ver cuánto le damos, a ver si, si nosotros, lo llevamos allá, al millón, si en otro, lo llevamos al millón, eso va a estar bien, no, él no me está pagando, él no me está dando nada, esto yo lo hago, de agradecimiento, porque, con él, yo, ¿sabe cómo es? se dice, renové, no es renovar el voto, eso cuando uno se acasa, ¿verdad? Sabe que yo fui, allá en el mar de Galilea, y yo se lo había dicho a él, pastor, yo quiero, aceptar a, a Dios, como a Jesús, como a mí, mi salvador, y, y amigo, pues claro, tú me dices cuándo, y ese momento, yo lo hice, y se grabó, o sea que, esto no, yo no puedo esconderme, de que estoy pecando, pues, soy pecador, y no tengo miedo de decirlo, no estoy orgulloso tampoco, pero, es que Dios todo lo ve, yo le puedo decir a ustedes, no, pero yo grabo, yo grabo, cuando estoy tomando, y yo puedo, cuando voy, cojo una copita de vino, yo puedo bojar eso del video, no grabarlo, sabe, no es que, pero yo lo dejo ahí, porque, yo no le temo a nadie, Dios me está viendo, así que, si yo no lo pongo en el video, Dios me dio, así que, no dejen estar, en esa bobería, de esto y lo otro, porque Dios lo ve a ustedes también, así que, ante esto, Dios me los bendiga, a cada uno de ustedes, estoy loco, por llegar a Israel, le estaré, haciendo updates, para, cuando me vaya a ir, y como va lo del viaje, si es que se puede ir, pues es que la guerra sigue, ahora, si no puedo ir con la iglesia, porque yo puedo ir solo, pero, yo quiero ir con el pastor, José Manuel Sierra, porque yo quiero escuchar sus prédicas, yo quiero estar allí, con ellos, yo quiero ayudarlos, lo que yo pueda ir, y también esto, me encanta, como él explica las cosas, y estar ahí, escuchándolo, es un deleite, y yo pues, me sale más barato, yéndome solo, pero no yo, su prédica, y su experiencia, como él contra las cosas, eso no tiene precio, eso no tiene precio, y además conocer, nuevos hermanos, cristianos, así que gente, me voy a despedir, por ahora, vamos a mantener en oración, a todo el mundo, una vez que yo termine el video, no voy a orar en el video, para ustedes, oren, pero, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando, gente, tenemos que, hay que buscarle Dios, la cosa se está poniendo, bien fea, y solamente hay un camino, hacia la vida eterna, bueno, si vas al infierno, también es vida eterna, pero vas a estar en el fuego, así que hay una vida eterna, en el cielo, con Dios, allá, o sea, no quiero estar en la otra vida eterna, tú quiero estar en la vida eterna, con nuestro Dios, Dios me los bendiga a todos, por eso, chau. Música Gracias por ver el video.